¿Dónde queda esa parte de la actriz? ¿Dónde queda esa parte de todo el personaje para poder quitarte esa piel y entonces enfocarte en el proyecto musical y también que la gente vea esa parte de ti? Mira, yo siempre he pensado que la música para mí es mi parte más honesta de mí. Me siento que contenta, celebrando las fiestas patrias aquí en Los Ángeles, ¿no? Así es, muy contenta porque llevo mucho tiempo de no estar en un evento presencial y además regresar aquí a Los Ángeles que fue mi ciudad durante muchos años, aquí yo viví, regresar a cantar mi música, ver tanta gente cantando, bailando con la mejor actitud, además festejando nuestras fiestas patrias que la verdad me enorgullece muchísimo. Oye, dime una cosa, cantando, ¿qué es lo que me llama más la atención? Porque además eres una muy buena actriz, yo te he visto ahí en Tele, en San Ángel y creo que de cambiar las facetas o mover las facetas, ¿cómo ha sido para ti? Mira, la verdad es que me ha ido muy bien, gracias a Dios, yo canto desde que tengo nueve años, esto realmente no es algo que yo improvisé hace un par de días, fue algo que realmente traigo desde muy chica. Ya llevo un rato realmente dedicándome a la música y durante toda la pandemia, casi un año y medio estuvimos trabajando en este disco y hemos estado metiéndole toda la caña al asador, haciendo promoción, he estado cantando en vivo a donde me invitan y la verdad que creo que es la mejor prueba para la gente, ¿no? Que realmente me escuchen cantar en vivo. Ahora dime una cosa, porque hiciste un proyecto muy exitoso en la actuación y de repente haces como el crossover de dividirte al canto. ¿Dónde queda esa parte de la actriz? ¿Dónde queda esa parte de todo el personaje para poder quitarte esa piel y entonces enfocarte en el proyecto de musical y también que la gente vea esa parte de ti? Mira, yo siempre he pensado que la música para mí es mi parte más honesta de mí, porque realmente es donde soy yo, estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, yo canto lo que yo escribo, ¿sabes? En mi faceta de actriz me meto en un personaje y me convierto en alguien más y es bien padre, también he disfrutado ese proceso durante tantos años y he tenido mucha suerte y mucha fortuna, ¿no? De tener éxito con varios proyectos y me gusta estarme cambiando de un proyecto a otro porque precisamente es cambiar de personajes, ¿no? Buscar como diferentes pieles y diferentes, no sé, personajes, ¿no? En esto realmente soy yo, es mi versión más honesta de mí y con mucho amor lo comparto con ustedes porque de verdad esta pasión de la música la tengo desde siempre. Estás viaje y viaje, estás en mil proyectos, ¿en qué momento te das tiempo para estar en casa y descansar y obviamente pues también hacer la faceta más importante que era de mujer, que era de estar, digámoslo, con la familia? Y realmente en la pandemia estuvimos pegados todos durante casi un año y medio, lo cual la verdad agradezco mucho porque tuve la oportunidad de ver a mi hijo todos los días crecer, de acompañarlo con él también en este proceso de escuela online. Y ahorita obviamente sí, ya estamos por la situación empezándonos a separar un poquito más, pero siempre me lo llevo, vamos juntos, estamos ahí buscando la forma de estar juntos. Me acompaña de repente a eventos, ahora nos fuimos también todos a festejar su cumpleaños a Orlando, así es que el chiste es tener un buen balance, ¿no? Claro, oye Sandra, pues esperamos verte pronto en México, me imagino, ¿tienes ahorita plan para también de llevar la parte de la música, de poder seguir continuándolo ya en México? Por supuesto que sí, yo he estado realmente haciendo toda mi promoción en México, apenas terminemos con este evento yo me voy para allá y empezaremos toda la promoción del tercer sencillo que es No te dejes engañar, así es que no se lo pierdan, es una canción que yo escribí al lado de compositores maravillosos y muy emocionada de que escuchen ya ese tema. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti.